Estamos en el lugar donde yo empecé Entonces aquí manda el jefe Y tú te vas para tu casa, niño Y con dos hostias bien Pero si pasa el jefe cuando yo Bájate los chumos y los pases mal Está rapeando con manientos de los esclavos Ya, yo no salo, cubo Solo sal purifica y sativa, mano Ay, pero al final yo aquí aprendo Que con vosotros, hermano, sabes que yo voy a leño No sé lo que me cata Que vais con los pasamontañas Pero en el rap estáis en descenso Bájate, loco, aunque yo ya te he follado Cómo viene el estilo, primo, con todo el pareado Me toca contra uno que viene de Málaga Contra el coma en primo y contra uno que está retirado Eh, yo estoy retirado Eso es así, primo Y se viven tranquilos y muy felices Primo, nosotros no vivimos en descenso No como vosotros, que vivís en pistas de esquí Ah, no Está en el censo de tirar las piedras Para poder metérselas por nariz, hermano Se te ve la harina en la barba A mí no Yo la cocino y la uso para hacerme la cena prima Cállate ya, hermano, que eres un suplicio Y tú contra mí solo estás pidiendo auxilio Que me ganen estos tres, tiene menos sentido Que acusar un teletabi por intento de homicidio Que me ganen estos tres, tiene menos sentido Que me ganen estos tres, tiene menos sentido Que si quieren en barba ya se fulo Porque saben, loca, que soy el mejor de este buño Eh, eh, yo no pido auxilio Compadre, tú socorro Y te atracan en la calle y piensan pa' y socorro Compadre, y te sacan la navaja y te pillan Te rompería con una silla en la cabeza del zorro Yo tengo mi magia aquí Sacando trucos, pero tú no eres tamari Yo soy tamari Yo soy priera y te enseño Por eso al final vengo y te lo explico aquí, colego Chaval, te lo voy a explicar Tu valencia más conmigo van a ser Pues muchos dientes de menos No sé si lo ves como viene el estilo Saben que tú lo mereces Saber correr tú en batalla solo eres un zorro Porque le secaré con el altavoz Te digo, menda, no me robes No hay inteligencia Cuide paciencias, le vencias Si no te pidas en ambulancia Compadre, no eres tamari Que los años dan inteligencia Ya, la inteligencia le sobra Nosotros no tenemos soberbia Échale mala copa Hermano, bebemos todas Si tú no eres wiki Aquí era el con primo No come la sobra Otra vez te has trabado Pero hermano, ¿qué ha pasado? Jesús, no lo has clavado Eso es lo que pasa Tú tienes la inteligencia Y la desaprovecha Eres tú El tiempo se va en tus manos Ya sé, primo Saben que ya se enreda Este viene de Málaga Primo ganó esta Rosaleda Loco, primo Que tengo calidad Pero saben que en batallas Pues tengo todo el dolor ¡Tiempo! Mucho brito para los cuatro ¡Tiempo! Jueces Yo quiero Tres, dos Uno Se lo lleva Friera Mucho ruido para los cuatro Escucha Para la siguiente Quiero dentro Jesús, LC Pana, Irizo y Holly Mucho ruido para los cuatro Escucha, creo que está grabando Todo el rato Que no sé muy bien cómo va Que no sé muy bien cómo va Si la estoy pertiniendo bien o no ¡Bien, Jota! ¿Así está puesto? ¡Palparle, no!